Comunidad es algo más que el lugar donde vivimos. Es un tejido de tradiciones y oportunidades, de familia y futuro. Es el zumbido del potencial construido a partir de la innovación y la necesidad. Comunidad son los colegios comunitarios de los condados de San Diego e Imperial. Es el punto de partida, es educación asequible y formación profesional para todo el estudiante. Es encontrar quiénes estamos destinados a ser. Diseñado para la comunidad. Encuentra tu comunidad en careered.org. ¡Gracias!